No sé qué hacer, doctor. Voy a explotar en cualquier momento. No pensó en hacer un corte. ¡Ja! ¡Qué cobarde! ¡Mirame bien, eh! ¡Allá voy! ¡Lo nuestro se terminó! ¿Vos me ves con sobrepeso a mí? Es que ya no hay ningún respeto, Gloria. Contraseña. Tener mucho o tener poco es lo de menos. Sí, vos lo decís porque estás muy bien dotado. Y bueno, che, la naturaleza lo quiso así. ¡Arturo, falta mucho! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pasa. ¡Presente! El asesino es... Si alguien se opusiera a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. ¡Yo! ¡Alberto! Yo puedo hacer llamado sin costo, saco fotos, se las mando a mis amigos... ¡Ay, la batería! ¿Dónde está el cable? ¡Oh! ¡ во! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!